Lo tenía todo oculto en un trastero en el centro de Barcelona. Allí almacenaba numerosas armas y munición, hasta en vitrinas. Era un auténtico experto capaz de montar y ensamblar armas de precisión. Contaba con moldes para la fabricación de armazones, manuales de manejo de armas y útiles para la recarga de pólvora. Aquí se ve un fusil de asalto M4, es un arma de guerra, utilizada en los Estados Unidos como estándar por su ejército y propia también de unidades policiales de élite como los SWAT. Además se ha intervenido un chaleco táctico con cargadores y munición en su interior, cinco armas cortas, dos silenciadores, más de 1.500 cartuchos, entre ellos más de 500 de guerra. Era muy cuidadoso, utilizaba los servicios de paquetería postal para recibir desde el extranjero las piezas fundamentales que después utilizaba para el ensamblaje de armas de fuego. Creaba así armas de difícil rastreo al carecer de marcas y números de serie. Después cobraba por ellas entre 400 y 1.000 euros. Se ha detenido a una persona acusada de comercializar de forma ilícita con armas de fuego y piezas fundamentales. Tras su puesta a disposición judicial ya ha ingresado en prisión.